¡Llegó el tipsazo! ¡Sí! ¡Llegó el tipsazo ganador! ¡Lo pidieron! ¡Lo extrañaba! ¡Lo exigieron! Y yo además, malaconsejando a la juventud de ¡Ay, los tacos de carnitas y todo! Entonces necesitábamos contrarrestar esta situación. Pero fíjate que hoy voy a hablar de algo bien importante porque muchas veces solo nos enfocamos en los alimentos cuando queremos tener un estilo de vida saludable. Y hay varias cosas que tenemos que modificar en nuestro día a día para sentirnos bien, para sentirnos plenos, para sentirnos felices y para poder proyectarlo y tener tu día, mira. Winner, winner, chicken dinner. Me acabas de convencer, lo que sea que me estés vendiendo, lo compro. Es que, ¿sabes qué? Son cositas súper sencillas. Por ejemplo, hoy, bueno, primero vamos a darle la bienvenida a Gris en el tipsazo y vamos con el punto número uno. Gris. Gris, gris, gris. Bueno, no, roja, 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 roja. Oye, ¿sabes qué? Es bien importante disminuir el uso del celular y del teléfono. ¿Cuánto contenido tóxico no, pues, ingerimos, digámoslo así, en el día? Malas noticias, videos de personas que se están haciendo daño, noticias tóxicas, personas presumidas, que todo eso te contamina tu día a día y dices, ¿qué estoy viendo estas cosas? Y te lo tragas con patatas, ¿no? Incluso cosas que no quieres ver de repente ahí el algoritmo te lo manda y dices, ¿por qué me está poniendo esto? Horrible. Cosas violentas, etcétera. Sí, lo sé. Y aparte, ¿sabes qué? Muchas veces estás con el teléfono y pierdes esta proximidad con la gente. O sea, estás en una comida. Yo he ido a restaurantes y de repente volteo a la mesa de al lado y está una pareja que están en el celular los dos. O estás en un grupo de amigos y todos están grabando historias y contenido que sí está bien, pero no conviven, no platican. Está todo el tiempo en el celular y eso es lamentable. Entonces, es súper importante poder quitarnos este tipo de aparatos. No digo que full time, pero una hora al día intenten hacer este detox para que su mente esté mucho más relajada. ¿No te ha pasado que de repente olvidas el teléfono y llegas a tu casa y dices, ay, qué rico puede no tener el celular dos horas? Claro, sí, sí, sí. O sea, es un detox del alma impresionante. Entonces, un súper tipsazo de hoy es, hay que dejar estos aparatos a un lado y disfrutar la vida, el amor y lo que tienes alrededor, ¿no? Bravo, bravo. Oye, de pie, ¿eh? De pie. Si de repente que el chamaco en la comida saca el celular, quíteselo, señora, quíteselo. Tírelo. A la sopa. Punto número dos. Punto número dos. Eso. Y Gris es sudando. Venga, Gris. Oye, algo bien importante. Fíjate que muchas personas, este, luego a mí me preguntan, oye, Paula, es que qué crema me recomiendas para la Face? ¿Qué tengo que hacer para tener un rostro espectacular y verme increíble? Y no sé qué. Vayan con un dermatólogo. Punto número uno. Sí. Punto número dos. Algo que es un aliado impresionante es usar protector solar en tu piel. Y hay gente que dice, yo el otro día estaba platicando con una chava que tenía como 23 años, y le dije, usa protector solar porque esto te va a prevenir a un futuro. Y dijo, es que yo no lo necesito porque soy joven. Todos lo necesitamos. No importa si hay sol, que ahorita ya está saliendo bastante el sol, hay mucha resolana, sino también existe la luz azul, que esta la podemos encontrar en celulares, en computadoras, en cualquier aparato electrónico, que eso hace que nos arruguemos más de la cara. O sea, la luz incluso que está en tu casa, eso te daña. Nosotros que nos dedicamos a esto, las luces, todo, el aro, esta luz del aro para grabar historias y todo, te daña mucho la piel. Entonces, es bien importante protegérnosla con protector solar. ¿Estemos o no en la playa? Porque uno le dice, ponte protector solar y te visualizas en traje de baño. Exactamente. Con el solesazo y el mar. Y no, lo tenemos que usar día a día. Pregunta del millón. ¿Tú utilizas protector solar? Sí. A ver, por ejemplo, hoy no usé, pero procuro todos los días ponerme. Llevo un año y medio sin usarlo, pero sí lo utilizo. Sí, es una cosa que tengo ahí al alcance porque sé que lo uso con frecuencia. ¿Te lo pones en la cara y en todo el cuerpo o solo en la cara? Sí, en toda la cuerpa. Entonces, ¿por qué te tocas ahí al posteos cajadillo? Si me vieras cómo me lo unto, si vieras cómo me lo unto. No, 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 emocionaríamos a todos. No, 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 por favor, no nos enseñes. Punto número tres. Siento que escucho a Martín. Oye, ¿sabes qué es bien importante? Hay muchas personas que dicen, Paula, es que yo quiero hacer ejercicio, pero no me da tiempo. ¿Qué tengo que hacer? Y yo les recomiendo un ejercicio que es súper básico, que todos lo realizamos y es una belleza, que es salir a caminar. Todos tenemos, queremos ir a la tiendita, queremos ir al súper, podemos ir a un parque. La importancia de tener movimiento en nuestro día a día extra, al que ya tenemos, es algo invaluable para mantenernos en forma. Y no solo para tener un core power, sino para estar saludables y que nuestros músculos tengan este movimiento, porque si no, se atrofian. ¿Qué pasa con un carro si lo dejas estacionado un año? Se echa a perder. Se echa a perder, exactamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con nuestro cuerpo, con todo lo que realizamos. Y por favor, les súper recomiendo que si no tienen dinero para ir a un gym, no les gusta correr, no les gusta otra actividad, mínimo caminar todos los días. ¿Y sabes qué? Que caminando o trotando se empieza también a mover, no solamente físicamente, sino... Se mueve todo. Las ideas. Es que, es que en serio, en serio las ideas comienzan a fluir, este... Siento que es un buen momento para la creatividad cuando andas así. Totalmente, y ser creativo te hace feliz porque te motiva a hacer muchas más cosas. Entonces, te motiva a ser mejor en tu trabajo, con tu pareja, en tu día a día. Muy bien, chocales, creatividades. Punto número cuatro. ¿Sabes qué? También es algo que yo intento realizar. Tú ves que yo amo las libretas y amo las agendas. Sí. Es utilizar algo para organizar y colocar lo que queremos a futuro. Entonces, tipo a lo mejor tú ahorita dices, oye, ¿sabes qué? Ya voy a tener a mi baby love y quiero comprar esto, quiero hacer esto, quiero realizar esto. Y si no tienes latente esta meta en alguna libreta o en algo, no lo realizas. Entonces, para mí es un hábito súper importante que tenemos que hacer en nuestro día a día. Anotar tus metas. Me voy a lavar la cara todos los días. Tal vez es una tontería, pero en el momento en el que tú lo estás escribiendo y tú lo estás poniendo en un papel, ya lo estás atrayendo a ti. Entonces, yo súper recomiendo que no solo sea para la chamba, sino para las relaciones amorosas. Un diario es algo espectacular donde puedes plasmar tus emociones, tus ideas, tus canciones, ¿no? Cada quien algo que tenga es algo que te puede ayudar a cambiar tu autoestima y tu día a día a que sea muchísimo mejor. ¿Tú escribes tus cosas? Sí, claro. ¿Qué prefieres, escribirlos en computador o a mano? A mano, porque siento que lo refuerza, como que se linkea lo que estoy escribiendo con mi cerebro y como que lo tengo más claro. Sí. Lo veo mejor. Entonces, muchas veces, sí, yo ando con libreta para arriba y para abajo. Y también, en cuestión de canciones, también yo prefiero siempre puño y letra, ¿no? Si no sabes dónde te agarra la inspiración, ¿no? Es correcto. O sea, si de repente es el momento. ¿Y sabes qué? Me voy a echar a este último punto. El punto número cinco. ¡Ay! ¡Ay, qué largo su punto! Ya casi se pone el himno nacional. ¡Qué muñequeo importante! ¿Dónde aprendiste, Gris? ¿Dónde aprendiste eso? Que no nos diga. Muchas gracias. Oye, ¿sabes qué? Es bien importante que cuando quieres estar feliz y estar bien, tienes que convivir y tratar con cosas que te hagan feliz y te hagan sentir bien. Muchas personas dicen, ¡ay, no! Eso de que leer cosas espirituales y todo no funcionan. Pero es súper importante que si tú quieres vibrar positivo y estar en alta, uno, te tienes que rodear de personas positivas, toda la gente negativa, eliminarla de tu lista, y escuchar este tipo de audios, de situaciones, de podcast o de lo que tú quieras, donde te hablan de cosas positivas. O incluso estas simples frases que te dicen, hoy es un día para brillar, hoy es un día para sonreír. Claro. Si tú lees cinco de estas frases al día, tres, dos, escuchas un podcast, escuchas frases, estás con alguien positivo, tu día va a cambiar totalmente y vas a cambiar ese switch. De no me gusta, no soy feliz, no me siento bien, a todo lo positivo. Estos, estas cosas, este, me preguntaron varias personas, porque no solo es comer frutas y verduras para ser una buena persona y vivir sano. ¡Wow! No te sirve de nada alimentarte bien si por dentro estás hecho un desastre. Entonces, yo creo que estos puntos van a hacer que todos nos sintamos mucho mejor en su día a día. Son cambios súper chiquitos para vibrar en alta y positivo. Bien chinita en estos momentos, pausazo. Ah, te quiero. Porque tienes toda la razón, toda, o sea, no todo es...